De niño brillante a adulto demacrado, fumador empedernido, ahogado en alcohol y remordimientos, J. Robert Oppenheimer vivió sus últimos años con pleno conocimiento de aquello en lo que se había convertido, el árbitro de una destrucción inimaginable. Oppenheimer murió en 1967, más de dos décadas después del lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Japón, conocido como el padre de la bomba atómica. El bombardeo a Japón con el que concluyó la Segunda Guerra Mundial en el Teatro del Pacífico supuso un triste punto de inflexión en la carrera del físico teórico. Nació en 1904 en Nueva York, de padres ricos. Fue un niño inteligente y solitario interesado por la ciencia, especialmente la mineralogía y la literatura, la lectura y escritura de poesía en particular. Fue educado en la política progresista y el humanismo laico, y de niño parecía llevar una vida de relativo privilegio. Según el Servicio de Parques Nacionales, Oppenheimer dijo más tarde, Mi vida de niño no me preparó para el hecho de que el mundo está lleno de cosas crueles y amargas. Durante un viaje por Europa, Oppenheimer contrajo disentería, y mientras se recuperaba visitó por primera vez Nuevo México, donde se ubicaría el futuro proyecto Manhattan. Se licenció en Harvard suma cum laude e investigó y estudió física teórica en universidades de élite europeas y estadounidenses. A finales de los años 20 trabajaba en el Instituto de Tecnología de California y en la Universidad de California Berkeley, donde conoció a su futura esposa, Katherine Harrison. Se casaron en 1940. Al principio de la guerra, Oppenheimer ya estaba trabajando en la investigación de una posible energía nuclear, y en 1942 fue nombrado director del Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México, encargado del desarrollo de la bomba atómica. Para Oppenheimer, al menos al principio, el desarrollo de una bomba atómica era inevitable. Como científico, su trabajo consistía en desarrollar la tecnología. Correspondía a los políticos controlarla. Una vez que presenció la explosión de la llamada bomba atómica de prueba Trinity, y especialmente tras el lanzamiento de la segunda de las dos bombas sobre Japón, su opinión sobre la tecnología nuclear y el armamento atómico cambió. En la explosión de Trinity, el científico citó la célebre escritura hindú, el Bhagavad Gita. En 1945, Oppenheimer dijo al presidente Harry Truman que se sentía como si tuviera las manos manchadas de sangre por la destrucción causada en Japón, lo que marcó el principio del fin del lugar privilegiado que ocupaba el científico en Washington, al expresar su arrepentimiento por lo que había ayudado a crear, y con sus supuestos vínculos con el comunismo, fue rechazado por la clase política. Hablando de la Sociedad Filosófica Americana en la posguerra, dijo, «Hemos creado una cosa, un arma terrible, que alteró brusca y profundamente la naturaleza del mundo. Una cosa que, según todos los criterios del mundo en el que crecimos, es una cosa maligna». El estrés acumulado por su supuesta culpa personal y la humillación pública probablemente no contribuyeron en nada a frenar sus hábitos, y sin duda ayudaron a llenar el camino de su temprana desaparición. En 1944 y 1945, J. Robert Oppenheimer ya era descrito como un fumador empedernido que podía quemar 100 cigarrillos en un día, además de consumir cantidades excesivas de alcohol. Su salud general era pésima y tenía un IMC peligrosamente bajo, fumador de toda la vida y bebedor empedernido. Hacia el final de su vida, a Oppenheimer le diagnosticaron cáncer de garganta en 1965. Aún así, una vez que recibió su diagnóstico, aparentemente encontró algo de paz, según Freeman Dyson, que también trabajó en el Proyecto Manhattan. Según The New Atlantis, Dyson dijo que, «A medida que Oppenheimer se acercaba a la muerte, toda su conducta cambió». También comentó, «Aceptó su destino con elegancia. Siguió con su trabajo. Nunca se quejó». De repente, se volvió sencillo y ya no intentaba impresionar a nadie. Oppenheimer fue director del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Princeton, desde 1947 hasta que se jubiló en 1966. Falleció el 18 de febrero de 1967, a los 62 años.